Cuando te vienes, te vienes a dormir, te sentes son y siempre te vayas Es una guerra de esta mañana, pero a mí ya no solo te vayas No te vienes ni dos semanas, no te vienes con las ganas No te vienes con las calles, ella no me quiere, no te vienes con las ganas No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes Con mi cuerpo negro y ya no tuve, te vienes No te vienes con las ganas ¿Tú no vas a ser más fuerte, te vienes? Sí excelente No llegamos al primer fecha de la noche, es momento El estudio al técnico artístico será entregado por nuestro coreógrafo, Blanda Espinosa, que agradezco de verdad de todo corazón. Excelente, excelente trabajo, Blanda, el que has realizado con las chicas. Pues queda muy lejos aquella primera vez que nos reunimos enseñándoles cómo pararse y cómo modelar, por supuesto, la coreografía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.